Muy buenas tardes, mi nombre es Gildardo Linares, el día de hoy les voy a hablar del tema Balance Scorecard como una herramienta que utilizan las empresas dentro de su administración estratégica para de una forma visual y atractiva poder alinear la misión y la visión y todas las estrategias de la organización a través de un tablero de mando central que se compone básicamente por cuatro elementos o áreas a evaluar que son las financieras, el proceso interno del negocio, el aprendizaje y crecimiento y el cliente para que todos los empleados puedan saber de estas variables los resultados y hacia donde deben de dirigir todos los esfuerzos. Dentro del área financiera, de ejemplo de variables que se pueden medir, tenemos eficiencia de capital, los saldos mínimos que se tienen que tener en las cuentas, los mínimos requeridos de inventarios cuando una empresa está sobre inventariada. Dentro de los procesos internos de negocio, podemos saber cuántos nuevos productos está organizando la empresa a través de la innovación, creatividad, plazos de entrega de insumos internos, también es uno de los factores que se puede medir, aprendizaje y crecimiento. Dentro del aprendizaje y crecimiento tenemos el clima organizacional, el nivel de uso de las tecnologías de información y comunicación como variables a medir o a observar en el tablero de comando dentro de los clientes, pues obviamente es una de las partes más importantes y esenciales que garantizan que una empresa esté en constante crecimiento, los saldos de los clientes, el número de ventas y ya de una forma gráfica tenemos aquí el ejemplo de cómo pudiera ser un tablero de mando o una visualización gráfica que cualquier empleado pues sabe o observa ahí en esos tres colores, en rojo, amarillo, verde, sabe el nivel de cómo anda la empresa y hacia dónde deben de dirigir los esfuerzos. Entonces esta es una de las herramientas que se tienen en la administración para de una forma eficiente alinear lo que es la visión, la misión y toda la planeación estratégica y la administración estratégica para lograr buenos resultados en la...